Ahora sí, Santi y su origen con nosotros nuevamente. Renovamos el aplauso, señores. ¡Vamos! Tomá el primer plano para las babosas, tatengues, y no tatengues también. Una especie de Tom Cruise cuando era pendejo. David Beckham del fútbol. ¿En la fe del crepúsculo cómo lo llama? Robert Pattinson. ¡Uy, qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy! No estoy lejos. ¿Qué lejos estoy? ¿Qué lejos estoy? ¿Cómo anda, Santi? ¿Bien? Bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿El bronceado ese de la cancha? No, de la cancha, de la cancha. ¿Es serio? No, 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 no. No, pero estoy rojo, no estoy bronceado. Es un color rojizo, ¿no? Soy gringo yo. Bueno, a ver, debe estar eufórico. Vi una foto ahí que se coló por el vestuario. No, yo no estaba, creo, ¿no? Me parece que me parece que... Pero creo que fue a través del Twitter de Rivas. Sí, 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 la vi, la vi. No, no, pero únicamente yo veo, a ver, esto tengo que decirlo, únicamente veo que se filtran esas fotos cuando están muy bien anímicamente y hay mucha efervescencia en el platel, me imagino. A ver, yo lo veo de afuera como tatengue, ¿cómo están ustedes adentro? Decímelo. Sí, esa foto es cuando ganamos nomás, cuando perdemos, son todas caras tristes, hay un silencio atroz en el vestuario, así que, bueno, por suerte en los dos últimos viajes de visitantes pudimos traernos la victoria y entonces había mucho fervor en el vestuario, mucha alegría, así que, bueno, daba para todo. Abro el abanico de preguntas, Chechu Comer. Santi, ¿podemos ilusionarnos los tatengues? ¿Cómo va? Livianito empezó. Livianito empezó. Sí, 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 me tiró la presión. No, ilusión, sí. Bueno, cuatro victorias consecutivas, que no parezca poco. No, obviamente, la ilusión la tenemos todos. Tanto los hinchas, todo el cuerpo técnico, nosotros, tenemos toda esa ilusión. Arrancamos la segunda rueda muy bien, con, bueno, cuatro victorias consecutivas y la verdad que estamos todos ilusionados por ahí, bueno, estamos todos por ahí haciendo cálculos a ver cuánto tenemos que llegar. Tenemos que ir partido a partido, esto no hay misterio. Sabemos que venimos bien, que estamos en una racha ganadora y hay que aprovecharla porque viene bien para el tema psicológico también, es clave. Pero bueno, hay que ir partido a partido, ahora tenemos una fecha libre, tenemos mucho descanso, así que hay que reponerse para ese partido. Le sacaron siete puntos, le sacaron al sexto, que es el último. Está en la tabla de posiciones. Está en la tabla de posiciones, vamos a repasarla ahí. Ay, mirá, pides. Aparte, esto es importante, Unión es el equipo más goleador del campeonato y además está primero en la tabla general, Unión. No, San Juan está. San Juan ahora. Ahora San Juan. Ah, perdón, hasta ayer, perdón. Ayer cuando vi me ilusioné, digamos, cuando vi 25 puntos solo. Hasta que jugó San Juan era Unión. Claro, San Juan con el triunfo tenía 26. Bien. Dicen los especialistas, ya voy a abrir el juego a Charlie y a Nacho, que superando la barrera de los 30 y vos llevándole un margen de tres partidos o dos partidos y medio, es como casi imposible, irreversible para el sexto. O sea, por más que termine es quinto, porque Unión termina quinto, digamos, es irreversible para el que está sexto hoy. ¿Ven ustedes que esa barrera, superar los 30, le da mayor tranquilidad, digamos, a ustedes? Sí, juegan todos los resultados acá, pero la ventaja que tenemos por ahí es que nos vamos sacando puntos entre nosotros. Son cinco partidos por fecha, entonces nos vamos sacando puntos entre nosotros y eso juega a favor de nosotros, que estamos ahí arriba en las talas oposiciones. Pero, bueno, ya te digo, esto todavía quedan seis partidos, seis, siete partidos para algunos equipos. Así que partido a partido, tranquilo, es inevitable ilusionarse, pero bueno, estamos todos ilusionados, falta poco, estamos a un pasito, así que hay que ir tranquilo. Nachito. Antes que nada, saludar a la San Jerónimo Norte, que siguen siempre ATP. Están bien, están vivos. Están vivos, donde hay amigos también. Sí, ya me dijeron que están mirando ahí. Están mirando. Ah, muy bien. Por eso hay que mandar saludos a San Jerónimo Norte. Saludos a esos amigos. ¿Sabés bailar balesano? Rápido. No, no. ¿No? Ni cerca. Fui de chiquito. De chiquito iba con mi hermana, pero hasta los ocho, siete años. Bueno, me entiendo no sé del tema de lo futbolístico. Yo quería hacer un ejercicio para trasladárselo a todos y a la gente también. Porque uno empieza a analizar siempre en base a un resultado. Quieras o no, analizás resultados. Y Unión en las últimas fechas ha metido cuatro consecutivos, cuatro triunfos consecutivos, dos de visitante con lo que significaba jugar en Tucumán y ayer en Misiones. Y bajó dos equipos de arriba. Y bajó dos equipos de arriba. Ahora, imaginariamente, saquemos el resultado. Saquemos los resultados. ¿Usted no cree que Unión es uno de los tres mejores equipos de la B nacional que juega fútbol? ¿Y que lo hace muy bien, al margen de los resultados? Para mí sí. No sé cómo lo pensás vos, Santi. Sí, en lo personal yo me siento muy bien dentro del campo de juego. Veo que los chicos también se sienten bien. Por ahí no pasaban las primeras fechas que recién nos conocíamos. Está bien, le pasa a todos los equipos eso, pero se trajeron algunos jugadores de afuera. Recién nos conocíamos. Todavía no encontramos bien el funcionamiento. Pero bueno, eso, yo desde que estoy en Unión pasó siempre. Siempre arrancamos medio a los tumbos y después fuimos encarrilándonos. Pero bueno, yo desde que se formó el plantel siempre tuve plena confianza. Sabía que había buenos jugadores, muy buenos jugadores de mucha técnica. Y siempre tuve fe. Por ahí, bueno, en estos últimos partidos encontramos no solo el funcionamiento, sino también los resultados. Que hoy en día, en todos lados, los resultados son claves. Marcan la historia del fútbol. Así que contento por encontrar resultados. Y contento también porque nos estamos sintiendo cómodos dentro del campo de juego. Charlie Núñez, ¿su padre sigue con el volei o no? Sí, sí, sí. Le manden un saludo. Nosotros hemos ganado un premio allá del volei de San Jerónimo Norte. Con el padre hemos tomado algo algunas veces también. En San Jerónimo Norte. Es un dato fundamental, relevante. Sí, le quería mandar saludos al padre. Está bien, está bien. Ahora no lo veo así. Si está mirando, mande un saludo. Le mando un gran saludo al padre. Ahora, en lo personal, vos digo, ¿cómo superás para estar mentalmente preparado? Digo, porque no eras elemento titular en este equipo y llegaban refuerzos para jugar en tu posición. Bueno, ahora de hecho estás jugando de tres, vos sos cuatro. Pero más allá de puedas desempeñarte en ese lugar. Pero digo, ¿cómo manejar la tranquilidad mental por ahí que van pasando los años y las ansias de jugar? Y podés decir, bueno, este puede ser mi año. Y te traen, digamos, jugadores para ese puesto. Y estar siempre preparado. Porque, de hecho, están las claras que te necesitaban, inclusive, hasta de cualquiera de los dos laterales, ¿no? Sí, por ahí este torneo fue diferente a los anteriores. Porque, bueno, en los anteriores sí traían uno o dos jugadores en cada posición. Por ahí, en mi posición en este torneo, quedamos Emma Brita y yo para pelear mano a mano. Bueno, entonces, por ahí, antes éramos tres o cuatro para pelear ahí. Ahora estábamos mano a mano con Emma y, bueno, por ahí veía bien esa oportunidad de seguir acá en Unión. La verdad que el torneo pasado no tuve muchos partidos, mucha continuidad. Y estaba latente la oportunidad de, por ahí, sumar minutos en otro lado, ir a préstamo a otro lado para sumar minutos, que pienso que es fundamental para el jugador de fútbol la continuidad. ¿Pensaste en un momento eso? Sí, 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 sí. Pero no porque no me sentía cómodo acá. Es más, acá tengo todo cerca, mis amigos, mi familia. Pero, bueno, la realidad era que no estaba sumando minutos la temporada pasada. Entonces, veía con buenos ojos ir a sumar minutos a otro lado. Pero, bueno, este torneo daba el objetivo, lo teníamos por ahí al alcance de la mano. Era más, no sé si más fácil, pero más accesible que otros torneos, al ser cinco ascensos. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo plantear quedarme en Unión. Y la otra, bueno, que no hayan traído otro jugador en mi puesto también. Y, ya te digo, pelear mano a mano con Emma. Me quiero detener ahí, me quiero detener ahí. Sí. Y te voy a hacer una pregunta, porque yo no soy periodista deportivo y te tengo que hacer una pregunta. A mí, viste, cuando vos decís, mirá, este tipo está ocupando tal lugar, tal horario de tal radio, de televisión, y vos te sentís mejor, decís, mirá el sopenco este, digamos, que tiene este programa. Cuando trajeron un par de fiambres, digamos, un par de fiambres, vos fuiste en Baluarte en el 2011. Titular. Llegan un montón en el segundo año, digamos, de primera, llegan un montón de refuerzos y le parecía que lo traían a Cafú, lo traían a Roberto Carlos, no sé, a Marcelo, a Zabaleta, y te fueron poniendo como tercera o cuarta opción directamente dentro de los laterales. No te voy a decir por qué nombre, pero sí me imagino que en algún momento habrás pensado eso. Mirá, trajeron el alto muere este y no te voy a pedir nombres, tío, pero... No, lo decimos nosotros, lo decimos nosotros. Pero pasa en todos lados esto, no solo acá en Unión, por ahí un equipo que acá asciende, por ahí aspira a tres jugadores de primera división, con más rodaje, con más nombres. Sí, pero te traen uno que jugó, que ascendió con Atlanta y se te rompen... Bueno, bueno, cada uno debe saber por qué, pero yo tenía el objetivo claro, ir a entrenar todos los días, sabía que la tenía que pelear desde abajo otra vez porque, bueno, tenía nombres adelante, pero bueno, ya te digo, yo peleándola todos los días, yendo a entrenar con buena cara, sabía que en algún momento en el fútbol te da revancha, te da otra posibilidad y, bueno, siempre la peleé y luché para tener esa oportunidad y, bueno, por suerte ahora se me está dando bien. Sergio Ferreira. Los futbolistas últimamente pasan por el termómetro de la ciudad, digamos, el lunes se empieza con buena o mala cara dependiendo de si Unión o Colón ganan e independientemente de quién sea simpatizante. ¿Son conscientes de eso, Santiago? ¿Son conscientes de que son, digamos, los artífices de la alegría o de la tristeza de los que habitamos esta ciudad? ¿Tienen idea de eso? ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, la gente te lo hace saber en la calle, tanto en la calle, en las redes sociales... Te lo hace saber de todos modos. Sí, 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 por mensaje, siempre te lo hacen saber, tanto a favor como en contra. Claro. Así que tenemos que estar a la orden del día con eso. Pero nosotros también, si ganamos arrancamos la semana de una manera, si perdemos ya es otra cosa. Sabemos que una victoria trae tranquilidad en la semana, trae tranquilidad en el plantel. Pero más allá de eso, una victoria te acerca por ahí a lo que es el objetivo nuestro, que es ascender. Y sabemos que es complicado, que es difícil, que era difícil. Pero bueno, fuimos partido a partido, paso a paso, sabíamos que era difícil. Pero bueno, por suerte estamos cerca, falta un pasito más. No quiero hacer números, pero recién estaba viendo la tabla y la verdad que un orgullo grande porque es el esfuerzo que hacen mis compañeros también, que hizo todo el plantel para poder encarninarlo, para poder encontrar el funcionamiento y eso se está viendo ahora. Vicky Panoso. Bueno, acá estamos. Santi, esta pregunta se puede responder con sí o no, pero me gustaría que te explayes un poquito. Son muy joven todavía, pero quizás para el día de mañana podrías pensarlo. Sos profe, seguramente tenés esta cosa de líder. Y sobre todo, corríjame los tatengues, Santiago es uno de los jugadores más tatengues, tatengues, tatengues del club porque desde hace muchos años que estás ahí a pesar de tu corte de edad. ¿Te gustaría dirigir el día de mañana? No me puse a pensar todavía. Dale, Santi, cómo no? Bueno, pero ya me he recibido profesor de educación física, por ahí hay una tendencia. Me gustaría seguir estudiando, seguir, bueno, por ahí el curso técnico también no viene mal. Para el día de mañana, no sé qué voy a hacer, pero para el día de mañana tenerlo va a ser importante porque uno no sabe cuándo se va a terminar la carrera. ¿Pero lo tenés en cuenta del hecho de dirigir? Sí, sí, sí. Si es en unión, mejor, quizás. Sí, 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 pero dentro del ámbito deportivo seguramente no voy a salir de ahí. Muy bien. Dale, Nachito. ¿Qué les dijo Madelon desde el partido que empataron en Tandil? Porque ahí empieza, digamos, otra versión de unión. Justamente con el rival que tuvieron este fin de semana acá en Santa Fe, empiezan a recuperarse y ganan 3 a 0. Y había como mucha confusión en torno a ustedes. Yo quiero saber qué es lo que tocó Madelon en ustedes, qué es lo que hizo Madelon, qué fue lo que cambió para que los jugadores entiendan otro mensaje, haya otra bajada de línea y se vea este resultado ahora. Nosotros cuando fuimos a Tandil sabíamos que veníamos de dos derrotas consecutivas, habíamos arrancado muy mal el torneo y se nos estaban escapando en la tabla de posiciones porque es un torneo corto. Y nosotros fuimos con el objetivo de empezar a sumar, no de ir a ganar y a ser contundentes. Sabíamos que iba a ser difícil, porque es un equipo que venía de Argentino A y bueno, tiene otra manera de jugar. Pero sabíamos que iba a ser muy difícil, teníamos que ir a sumar. Por ahí, bueno, la gente también me lo hacía saber, que vamos a Santa Marina, que es un rival fácil, que viene de abajo. Pero no es así, está en la misma división que nosotros, somos todos muy parejos. Y fuimos con la idea de sumar, obviamente, si se podía ganar. Pero bueno, que estuvimos ahí a tres minutos de ganar y por eso nos fuimos desconformes y nos fuimos mal por el tema de que se nos escapó ahí a tres minutos del final. Pero no veíamos mal el empate tampoco, porque sabíamos que es complicado venir de dos derrotas jugando no tan bien y a pasar a ganar, a ganar dos o tres partidos, es complicado. Tenés que ir de a poco, tenés que empezar sumando, empatando y ahí recién se van dando los resultados. Fuimos a Santa Marina, nos propusimos sumar, lo hicimos y después, por suerte, lo pudimos ratificar acá en Santa Fe con Crucero y ahí empezamos la levantada. El otro día le preguntamos a Claudio Guerra también en este mismo sillón si hay diferencias o no con el fútbol de primera vez. Ahora, digamos, en estos seis meses de pura adrenalina, de un torneo donde es anormal, raro, digamos, por la cantidad de ascensos, que hay mucha más competencia y mucho más parejo este Nacional B que la primera A. Sí, por ahí, Nacional B es mucho más físico, pienso que hay mucho menos espacio. Por ahí, en la primera A, son más técnicos los jugadores, vos vas a presionar al rival y por ahí, al ser mejor jugador, mejor técnicamente, te pueden pasar en una baldosa, ¿me entendés? Entonces, es mucho más complicado. Acá en Nacional B es todo, más presión, más meter, sí, más ir a ganar la segunda pelota, pelotarse y ganar la segunda pelota, que es generalmente lo que hacen los equipos Nacional B. Y aparte, el tema de las canchas también, no es lo mismo una cancha de primera división que una Nacional B. Es complicado por ahí, en alguna, jugar por abajo en el Nacional B. ¿Unión tiene las mejores canchas? Sí, sí, sin duda, sin duda. Mirá que hemos jugado hace cinco o seis años que estoy jugando y la verdad que son pocas las canchas que vi como Unión. Mirá el cabezazo. ¿Querés ver el gol otra vez? A ver el cabezazo que pegó. ¿Lo viste? ¿Cuántas veces lo viste? No, siempre, me graban los partidos después de... Es más, hoy fui a ver, ya estuve viendo algo de ayer, así que siempre me graban el partido y después lo voy viendo. ¿Cuántos goles? Dos. En primera, dos. ¿Para qué más? Ya está, dos. ¿Eras de hacer gol en inferiores? En inferiores jugaba más de volante, de volante por derecha, de volante central, así que por ahí tenía un poquito más de llegada. He jugado acá en Unión mucho de volante por derecha, de ocho, entonces tenía más llegada y, bueno, estaba más cerca del arco para poder convertir. Además, hacer un poco de jugar así con una especie de ping-pong, con dos o tres preguntitas nada más. ¿Quiénes de tus compañeros, digamos, los que llegaron en este torneo, es el que más te sorprendió? O sea, el juego, la característica. ¿Futbolísticamente o... Sí, futbolísticamente. Y personalmente, la otra pregunta, justamente, personalmente la otra. Y futbolísticamente... Bueno, los dos carrileros me gustan mucho, de los que llegaron, ¿no? ¿Fabro y Favro? Sí, 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 porque yo tuve... Bueno, los tuve a los dos de mi lado, tanto cuando juega el lateral derecho lo tuve a Favro, el lateral izquierdo lo tengo ahora a Nacho, y la verdad que los tenía vistos, pero no los conocía bien todavía. Y, bueno, la verdad que me sorprendieron mucho. Obviamente, después Claudio, ya el compartido plantelé en el 2009-2010, y ya lo conocía, sabía que era un excelente jugador. Kike también me sorprendió, porque no lo conocía. Triberio. Sinceramente, no lo conocía. Y la verdad me sorprendió mucho. Es... Los dos delanteros son la primera línea defensiva, y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho porque... Qué buen concepto es. Sí, muy bien. Qué buen concepto. La primera línea defensiva que tiene Unión es Triberio Guerra. Sí, yo pienso que toda la gente se da cuenta que la verdad que corren, que no dejan jugar al cinco rival, tapan los laterales, y eso a nosotros nos ayuda mucho porque no llega limpia la jugada. Cuando llegan a nosotros los rivales, no llega limpia la jugada. Entonces, eso es para Esquita Cardo. Es muy meritorio. Y personalmente, digamos, de todo esto, compartir vestuario, concentraciones, o sea, el tipo, no sé, capaz que el más gracioso o el más... Que tenés cosas en común, digamos. No, gracioso hay varios ahí. Son varios por ahí. Bueno, ya he compartido con el pata Bandaño también, ya he compartido el ascenso también. Son muy graciosos. Nereo, la que llegó también. ¿Cómo se viste a Bandaño? Sí, 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 le gusta, le gusta. Sí, le gana. Pero hay que decirle que ya no tiene más de 24 años. ¡No, no estoy de acuerdo! Yo se lo digo, pero bueno. No estoy de acuerdo. No se caso. Si crees que es un pendex, es un galán. No, no, pero se viste bien. Se viste bien y por ahí nosotros podemos ir copiando ese estilo. Venimos de abajo, y pon, él es jugador de Europa, que viene de Europa, entonces viene con toda esa ropa ahí, entonces nosotros tenemos que ir copiándole. ¿Y el que menos, el que menos pincha le mete, digamos, facha así, digamos? No, 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 que cada uno se haga cargo. No voy a dar nombre. Malvestiti le dijo. Sí, Malvestiti. ¿Guerra es uno? ¿Guerra se hizo cargo? ¿Guerra se hizo cargo? ¿Guerra se hizo cargo? No, 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 pero no hay uno que desentone. Ajá. No, 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 pero bueno, no me hace cargo. Rodri, antes de ver el programa, ayer salieron diferentes informaciones, una de ellas es que la AFA envía dinero a Unión. Sí. Unión va a destinar ese dinero que recibe la Asociación del Fútbol Argentino para estar empezando a equilibrar los números con el plantel. Y otra cosa más, después de jugar con 40 grados ayer en Misiones, lo mejor que les podía pasar es que tengan fecha libre ahora para recuperar, digo. Sí, 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 viene bárbaro. Tenemos, bueno, hace nueve, diez días que son claves para recuperar por ahí. Tuvimos muchos partidos seguidos, no hasta la última fecha, pero anteriormente tuvimos cinco o seis partidos en tres semanas y eso te desgasta mucho. No solo por el cansancio, sino por ahí el tema de viajes, el tema de vos por ahí terminás con una molestia y en tres o cuatro días tenés que jugar de nuevo y eso es complicado. No llegás al 100%. Pero bueno, ahora tenemos nueve, diez días para descansar que van a venir muy bien porque hace bastante y no tenemos tantos días. Y bueno, esta semana, estos días utilizarlos para regenerar y después ya pensar en el bollo. Vicky Panollo. Tenemos un consejo, ¿verdad? Porque con la gente de Cooperativa Naranpol que además te entrega un montón de premios el día viernes para que te lleves a tu casa, consideramos que hay cosas que vale la pena recuperar. Cooperativa de Trabajo Naranpol. Chicos, les tengo una súper buena noticia. ¿Cuál? 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 ¿Dale? Porque seguramente ahora que te des un par de días libres, algunos amigos te van a caer a tu casa. Entonces, hasta el 31 hay una súper promo que comprando cualquier chopera de cerveza Santa Fe te regalan, atención, Nacho, 100 litros de cerveza. No. Así es, comprando la chopera, como por ejemplo la Jarrita del Sabor, que es uno de los lugares donde podés comprar tu chopera, por supuesto, bien santafesina, te regalan 100 litros de historias para contar de cerveza Santa Fe para que vos puedas disfrutar siempre de un buen liso frío, ¿no es cierto? Con tu familia, con tus amigos. Y me imagino que también, o sea, cuando uno se junta a festejar con amigos tiene que estar. Por más que ustedes se cuiden mucho, creo que uno o dos lisos pueden tomar o no, profe. Sí, sí, no está, bueno, ha sido el aire por ahí, pero... Porque la cerveza total no es tan pesada. No, no, no. Pueden compartir. ¿Verdad? Es una súper promo. Para ir al control, a veces le hacen tomar un poco de cerveza. Sí, ahí está permitido. Anti-doping. Ah, para que les vean las líneas. No sabía de eso. Porque es un diurético la cerveza. Exactamente. Entonces, claro, está muy bien. Bueno, es una súper promo, chicas, tengan un cuento. Te pasa, Rodrigo, te tomás... Te tomás razón. Te tomás razón. Después, cuando jugábamos en la salle, nos mandaban tanto a tomar cerveza después de... Nosotros tomábamos por la... Por las dudas, ya dos. Por las dudas, ya dos. Por las dudas, Por las dudas, ya dos. Por las dudas, ya dos. El 925, se comunicó al 0342-775-022, el teléfono que termina en el 925, dice, soy Seba, quisiera que le pregunten a Santiago si todavía tienes una camiseta que le di en festejo del ascenso 2011, y él me dio una remera azul. ¿Te acuerdas? Un azul. En el 2011, yo me acuerdo que cuando ascendimos nos habían dado las remeras, eran rojas, me parece, que decía ascenso 2011, y me acuerdo que en el medio del festejo ni llegué a ponérmela que ya me la manotearon. Le digo, vos, pará, dejame dar una vuelta a la cancha y después te lo doy. Entonces, yo me acuerdo que fui a dar la vuelta y bueno, después se la di, pero era una remera roja, me acuerdo. Las últimas preguntas, Chechu, tenés una. ¿Qué se escucha post-partido en el vestuario, Santi? ¿Hay alguna canción de referencia del plantel? No, no, ¿Las victorias? No, ayer, bueno, ayer si estamos muy eufóricos, empezamos a cantar, aparte por el calor, todo, pero no, cantamos las canciones de... ¿Qué dicen que sea el mensaje de la canción? No, no, pero son canciones que se escuchan en la cancha también. No, no, canciones que se escuchan en la cancha, no tenemos. Y si no, obviamente, cuando vamos al pre-partido, antes del partido, sí, tenemos nuestras canciones, mucha cumbia, reggaetón, cuarteto. Mirá, bien festivo. Sí, 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 tenemos un par de canciones ahí que son cábalas. ¿Cuál es la cabecera, digamos? ¿Los del fuego? Se escucha lo del fuego, se escucha, no, tenemos varios. ¿Hay karaoke también? Lo que se está escuchando en el momento. ¿Hay karaoke también? No, no, karaoke no. Desafinamos demasiado, no, no, karaoke no. Que sigan jugando al fútbol nomás. Sí, sí. Dale, Nachito. ¿Qué es lo que se le puede preguntar a un tipo que ya es profe de educación física, ha recibido hace ya, Dante, recuérdame, dos años, dos años, dos años, dos años, dos años, dos años, rapidísimo, es jugador profesional, a veces no se destaca la otra parte, porque se considera muchas veces que el jugador es jugador de fútbol y nada más, y eso también es un mérito, porque hacer paralelamente una carrera de jugador profesional, profesional y además ser profesional y tener que dedicarse el tiempo a estudiar, me parece también algo sano para hacerte. ¿Costó mucho? Yo digo para los pibes que están viendo, muchos que juegan en Liga Santa Fecina y también quieren aspirar a algo, y me parece que es un buen ejemplo para vos. Sí, yo le hice Santo Tomé a la carrera, que bueno, Santo Tomé eran horarios vespertinos, por ahí cursábamos de 4, 5, hasta las 10, 11 de la noche, y dio la casualidad que siempre entrenamos de mañana nosotros, entonces eso me favoreció. Yo terminé la secundaria y por ahí quería arrancar la educación física, arranqué y sabía que hasta algún momento no iba a poder más estudiar, que me iban a coincidir los horarios, pero bueno, fui haciéndola, no me fueron coincidiendo los horarios, así que fui rindiendo y bueno, cuando me di cuenta ya la había terminado, pero más acá en Santa Fe, por ahí en Santa Fe que tenemos todo cerca, por ahí es más fácil estudiar, si le pones un poco de ganas y compromisos, se puede, pero es cuestión de que tenés los horarios y cuestión de voluntad también. Un aplauso para Santiago Subrigeno, gracias Santi, por haber estado, muchas gracias. Nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde, no hay más tiempo.